El Ayuntamiento de Arganda del Rey estrena una nueva sede electrónica que simplifica y hace más fácil la presentación de solicitudes y la gestión de cualquier trámite administrativo. Una ventana abierta con el Ayuntamiento, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Sin limitaciones horarias, con seguridad y sin esperas. Con más de 100 trámites disponibles, mucho más intuitiva, sencilla, fácil de utilizar, se adapta a todo tipo de dispositivos y, lo más importante, con más servicios digitales que van a prestar un mejor servicio a la ciudadanía y empresas. Puedes realizar trámites tan cotidianos como descargar un volante de empadronamiento, consultar tus documentos, pagar tasas o tributos, participar en un proceso selectivo, recibir notificaciones o solicitar cualquier tipo de licencia municipal y siempre con una información detallada y precisa.